Bueno, vamos al capítulo cuatro. El capítulo cuatro nos habla del contexto de la organización. ¿Y qué tenemos que ver aquí en el capítulo cuatro? Nos habla de un análisis del contexto interno y externo. Nos habla de las partes interesadas. Nos habla de delimitar el alcance del sistema de gestión de calidad. Y también nos habla de determinar el sistema de gestión de calidad. Cuando la norma nos habla de conocer el análisis del contexto interno y externo, tenemos que conocer las debilidades, las fortalezas, las oportunidades o las amenazas que tiene nuestra organización. Y aquí estamos hablando de un FODA o de un DAFO, como quieran ustedes llamarlo, de una matriz DAFO, donde tenemos que conocer la factibilidad de generar ese producto o servicio. Tenemos que conocer nuestra situación en cuanto a darle continuidad a la operación para entregarle ese producto o servicio al cliente. La capacidad que tiene la organización, cómo va a afectar al sistema de gestión de calidad y también cómo va a afectar la calidad, el producto y el servicio. Cuando vamos, cuando hablamos de las partes interesadas, tenemos que identificar qué partes interesadas nos pueden generar a lo mejor bondades o podemos generar algún aprendizaje de esas partes interesadas. Siempre es bueno conocer qué es lo que esperan las diferentes partes interesadas adecuadas o como la norma lo llama pertinente al sistema de gestión de calidad. También dentro del mismo capítulo cuatro, pues nos habla de determinar el sistema de gestión de calidad. Y recordemos que un alcance de un sistema de gestión de calidad, pues prácticamente son los límites donde vamos a aplicar ese sistema de gestión de calidad. Y este alcance ustedes lo pueden determinar como el proceso bajo el cual nosotros necesitamos generar ese producto o servicio. Y después nos vamos con el capítulo cuatro punto cuatro, que son los procesos. Aquí tenemos que definir y establecer un mapa estratégico bajo el cual vamos a determinar la interrelación y conocer todos los procesos que se requieren para que nuestro sistema de gestión de calidad funcione y genera esa salida esperada que determinamos en la planificación de nuestro sistema de gestión de calidad.